Hoy la ANE relanza CIRCE, plataforma en donde los operadores y las empresas de medición deberán consignar las evaluaciones simplificadas y las declaraciones de conformidad de emisión radioeléctrica. Esta nueva plataforma está automatizada al 95%, se podrán realizar cargos masivos y además contará con múltiples fuentes de información. Con esto la ANE garantizará los límites de exposición de los ciudadanos a campos electromagnéticos. Esta plataforma puede ser consultada en www.ane.gov.co y adicionalmente se podrá consultar desde dispositivos móviles, tablets y computadores.